Vamos a hacer la entrega de premios de los talleres de innovación. Para ello nos acompañará Xavier Bayar, presidente de la USAPE, y Pep Torres. El tercer premio es para la lavadora-sacadora de Encimen. La lavadora-sacadora de Encimen. En la USAPE & SAP Company podrás disfrutar de los más avanzados retos tecnológicos. Puedes lavar. Puedes secar tu ropa. Y todo acompañado de la más tecnología en cuanto a ecología y sostenibilidad con tu medio ambiente. Aquí hay que decir que el invento no es para tirar un cohete precisamente, o no es que sea. Pero lo importante de aquí es la presentación, la música de Misión Imposible, la locución es brillante. Y a pesar de que el vídeo se corta, hemos pensado que está muy bien que aparte de un buen invento, es como lo presentas. Y la presentación en este caso es impecable. Así que pedimos al grupo que venga a recoger el premio. Gracias. 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 El segundo premio es para el Centro Molón. Para niños, para favela de Edicom. En este proyecto hemos colaborado Almiral, niños cuatro, General Electric y Edicom. Y ahora os vamos a explicar un poco en qué consiste nuestro proyecto Super Molón. Hemos decidido ayudar a los niños de la favela y hemos creado un centro ecológico de integración totalmente sostenible por sí mismo y que no requiere de fuentes de energía externas. Creemos que es importante resaltar lo que es ecológicamente sostenible debido a la falta de infraestructuras que hay en las favelas. Entonces, este sistema se basa en energía solar, agua de la lluvia para la piscina y energía eólica. No hay que olvidar nuestro colectivo objetivo que son los niños, así que fan del Centro Molón. Contamos con varias atracciones, piscina, tirolinas, columpios, comedor social donde las madres van a cocinar para los peques y obviamente todos los datos los vamos a recoger y vía satélite enviarlos a las universidades. También es móvil para que pueda llegar a cualquier rincón del área de las maquinas. Aquí lo que nos ha gustado de este grupo sobre todo es la maqueta, porque desde luego la maqueta está impecable, es chulísima como está construida y lo que decimos, a veces el invento no es el invento en sí, sino cómo se comunica o en este caso, cómo lo presentas. La maqueta estaba muy bien, así que un aplauso para el equipo. Gracias. Una más, por favor. Y el primer premio más esperado es la sonrisa Amish para Birchman. Birchman, 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 por favor. Buenos días. ¿Sabéis qué es eso? Este es el invento que llevamos casi dos horas, pero no es algo de dos horas, llevamos cambiando toda la vida intentando pensarlo. Hemos cogido el grupo colectivo de la Comunidad Anís, que todo el mundo sabe que es una comunidad que ríe poco. Tenemos que intentar fomentar que ríe más. El invento en sí parece sencillo, pero bastante suficientemente. Se pone a la entrada de la casa y es un mecanismo que tiene un globo, se aprieta el globo. Cuando se aprieta, pues inmediatamente el matasuegra se estira y provoca una sonrisa. Se puede repetir tanta gente como se quiera. Llega el señor de la casa, está enfadado. 17 veces, sonríe y ya lo soy yo. Su mujer se cabrea con él, lo mismo. Es un invento barato, no necesita electricidad y ayuda mucho a la convivencia familiar. Casi todo idea de Marisa, que fue en Germán, que ha hecho un gran gran invento. Bueno, esperamos ganar porque creemos que el invento debe ser sencillo, simple, ecológico, no consume electricidad y provoca sonrisa. Es lo que se trataba el invento. Muy bien. Hay que decir que todos los grupos, entre 15 y 20 grupos, habían elegido, curiosamente, o Tuaregs o Favelas. Y solo dos han elegido los Amish, los únicos distintos, como el tercero. Y en este caso, lo que ellos han visto, es decir, en vez de hacer un invento sobre un reto habitual, yo que sé, los Amish no tienen electricidad, no hacen esto, han cogido un reto de niño, hacerlo sonreír, porque son tan sosos, tan serios, que claro, pues, que los hagan sonreír. Y esa forma de ver el reto distinto y entender la felicidad o la sonrisa como un reto también, un valor añadido, nos ha encantado. Por lo tanto, casi con mentalidad de niño, un aplauso para el equipo ganador. Gracias. Bueno, pues hemos terminado con la entrega de premios y ahora el presidente de la OSAP cláusurará el evento. Gracias. Bueno, hemos llegado ya al final del foro. La verdad es que un foro, pues, con varias sesiones magistrales, sesión magistral sobre la innovación, que nos hizo Pep Torras. Hemos tenido también una sesión magistral de Joao Pablo da Silva, que nos ha presentado todas las innovaciones de SAP. Una mesa de fiscalidad donde nos hemos puesto al día de los últimos retoques del proyecto SI. Todos, proyecto importantísimo entre todos nosotros. También hemos podido tener, pues, una sesión sobre inteligencia artificial con Watson. 39 sesiones en paralelo, que hemos tenido diferentes partners, con experiencias reales de clientes. Un taller de innovación, en el cual acabamos de entregar los premios. Y el primer foro de empleo. O sea, yo diría que realmente después de todo lo que hemos hecho, pues, que ha sido un foro realmente exitoso. Yo diría que es el foro que lo hemos definido como el foro de los tres récords. Recordemos el récord en asistencia. Estamos hablando de 800 personas que han asistido. 300 de empresas y el récord de asociados que estamos ya por encima de 500. También hemos tenido nuestros espacios de networking. De poder estar tranquilamente, pues, hablando con nuestros partners, con nuestros compañeros, en la cena de ayer. E, inclusive, pudimos tener, pues, un tablao y también caballos que bailaban, ¿no? Y todo esto ha sido posible, pues, gracias a todos vosotros que habéis podido participar, que habéis venido y que seguís apoyando el foro. Muy importante para nosotros, ¿no? También yo quería agradecer, pues, todas las sesiones magistrales que se han hecho, a los ponentes de las sesiones magistrales, a los ponentes de las sesiones en paralelo. Recordemos, 39 sesiones en paralelo. Y también un especial agradecimiento, pues, a la oficina. Hablamos de Mercedes, de Rita, de Beatriz, de Roberto, de Jesús y Javier, pues, que han hecho un gran, gran esfuerzo, pues, para que este foro sea posible. Por favor, un aplauso para ellos. Y sin extenderme más, pues, invitaros ya al foro del próximo año, que empezaremos ya a preparar todo seguido. Y ahora aún nos queda un rato, pues, de networking en la comida que tenemos ahora. Muchas gracias a todos.